Soy Zapatista Con puño y letra de mi jefe y general Está firmado el original Con puño y letra de mi general Zapata Para la historia de nuestra patria Todo empezó cuando era niño Todo por culpa del destino Todo empezó cuando a su padre Una mañana lo vio llorando Junto a su madre ¿Por qué lloras pa? ¿Por qué lloras? Dime por qué lloras El niño escucha y también llora Todas mis parcelas me las quitan los patrones Que negros tienen sus corazones hijo Le contesta Emiliano Cuando sea grande, apá Con mi palabra de hombre suriano Yo le prometo, padre mío Que esas tierras Yo se las quito a esas tierras, padre Pasaron los años Y aquel niño crece y crece Y ahora le dicen el caudillo Por todo el sur cruza caminos Va defendiendo los ideales del campesino Mucho cuidado que ahí viene Emiliano ¡Juliano! Mes de agosto 1911 Llegan a Cuautla los federales Don Emiliano decidió entre otras partes Irse pa' Puebla a refugiarse En Ayosustla se detiene Con sus tropas ahí decide arreglar las cosas Con sus jefes discutió la ley agraria Y redactaron el plan de Ayala Luego enseguidamente firmó el documento Y les habló desde su asiento Firmen Si es que no tienen miedo Y es que lo tengan Ahorita mismo se me va al infierno Y 34 capitanes y un teniente Pusieron firma en la patente 17 coroneles se sumaron Y generales que fueron 7 Don Emiliano les habló a los del pueblo Los federales son un infierno Y cuando sepan que firmamos el decreto Este poblado desee por muerto Luego por fin se decidieron Darle por nombre plan de Ayala Pero el poblado de Ayosustla Es la reliquia del campesino Y de la patria Ay Emiliano Como se extrañan los campesinos Ay, ay, ay Los federales les pisaban los talones Con sus metrallas y sus cañones Los zapatistas decidieron retirarse Con intenciones de apresurarse De Ayosustla caminaron para Chautla Luego se fueron a Matamoros Llegando a Tlisco se detienen unos días Luego siguieron sus correrías Todo un puñado de valientes Era el ejército suriano Desde su jefe Emiliano Hasta el más noble y el más humilde De sus jinetes Ciudad de Puebla en el barrio del Parral Ahí se detuvo Ahí se detuvo mi general Mirando al cielo se acordó de la promesa Que un día su padre de niño hiciera Todos esos caminos De mi tierra tan querida Qué triste vieron esta partida Desde Ayosustla, Chautla, Atlisco y Matamoros Llegando a Puebla Vámonos todos Vamos a repartir las tierras Para todos los campesinos Esas tierras que se robaron Esas fieras Vamos a darle al campesino Toda esa tierra que ha cultivado Desde hace siglos La negra noche todo el cielo Está cubriendo La luna llena Está saliendo Allá a lo lejos Se divisa por el llano Don Emiliano Que no está muerto No tengas miedo Torca cita de los campos Ya no me cantes Tu triste canto Cuéntale a todos Que lo que te digo es cierto Diles a todos Que no está muerto Yo aquí me quedo en Ayosustla Y ya de aquí no me voy nunca Aquí nació el plan de Ayala Tierra poblana Es Ayosustla De Zapata De Zapata